Música Los homenajeados con la madereta de oro serán Ana María Bésar, Ana Fajardo y Maragalli Román Le acompañarán en el escenario La asesora de la Consejería de Cresco, Laura Pérez Mateo Y el gerente del turismo de la Alta Tecnológica, Rafael Montero Álvarez Los homenajeados son parte de esta fiesta en algunos casos de edad de más de 25 años Tanto como componentes de algunos de los coros van a recordar Como en la dirección de sus respectivos, coros y con los que han dejado constantes Tanto en el teatro como en las calles por su defensa de nuestras tradiciones Por todo ello, sea merecedor o merecedor en estos casos De estos distintivos que solo pretenden agradecer su trabajo, su dedicación Y su esfuerzo personal en seguir año tras año Manteniendo viva la llave de la Navidad caballa Un aplauso muy fuerte para Ana María Bésar, Ana Fajardo y Maragalli Román Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Cuando papá no era chico, ya ella ha cantado! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso muy fuerte, por favor! Porque se lo merece, porque ha resultado a la frente esta tradición durante tantos y tantos años Dicho esto Si mantenéis un segundo de silencio Marcai y Román Quería dedicar unas palabras Abra, abra Y hoy es su cumpleaños de mi padre Y a todas mis amigas Y a mi coro Y a mi familia, a mis nietas Pues ya está Muchísimas gracias a nuestros homenajeanos Que el DTV tiene que volver a incorporarse A sus coros para cantarles un platito con todos vosotros Así que eso Dicho lo dicho vamos a empezar con el concurso De coros y Villanfigo 2016 Para ello os presentamos al jurado Que en esta ocasión El título recae sobre Francisco Benítez Pepe Benítez Pepito Sánchez Bagrieto Y Kiko Villalba Además de actuar como secretario El secretario de la Consejería de Festejo José Luis Trujillo Y damos comienzo a la noche En cuanto que estén preparados Saldrán a cantar el coro Juan XXIII Infantil ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva, Robert! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La noche es buena, la noche es buena. Llega por los fríos de la Navidad. La noche es buena, la noche es buena. Llega por los fríos de la Navidad. La noche es buena, la noche es buena. Llega por los fríos de la Navidad. La noche es buena, la noche es buena. Llega por los fríos de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito que está usted! ¡Gracias! ¡Gracias! Cada año me llaman invierno. La fría de nieve empieza a caer y los niños como ella jugando a los muñecos de nieve empiezan a caer. Le ponen agua, un bolo, una nariz y una boca con su mierda para que parezca feliz. ¿Cómo serían felices? Pues todos tienen un techo donde el río cubriese. Mira a las calles de calca pues tienen comida y mazo. Pero no hay comida que hay miles de niños en el mundo sin techo, ropa ni pan. Por eso yo en este día, día de la Navidad, te pido que de lo tuyo compartas y des la mitad. Solamente de esa forma el niño Dios nacerá. Nacerá en tu corazón dándote alegría y pan. Solamente de esa forma el niño nacerá. ¡Bienvenido! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo es tan bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que les doy un besito! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos cuenta la historia que ha nacido en un portal, un niño rullito con la tristeza celestial. Su madre es María, su mamá no va a cuidar y sobre su pecho su calor le da. Vamos, vamos a cantar, vamos, llegó Navidad, vamos, vamos a cantar, las estrellas nos van a guiar. Cuando aquí llegamos, vimos el padre recién nacido, su padre ha hecho juego para que no tenga frío. Se reunieron los bastosillos que acababan de llegar, con tres bellos magos, que regalos traerán. Vamos, vamos a cantar, vamos, llegó Navidad, vamos, vamos a cantar, las estrellas nos van a guiar. Vamos, vamos a cantar, vamos, llegó Navidad, vamos, vamos a cantar, las estrellas nos van a guiar. Y van, y van caminando y se han encontrado a unos pastorcillos y me han preguntado si para Belén hay mucho que andar. Y antes de la doce a Belén, 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 llegar. Fueron a Belén a pedir posada, y salió el vencero por una ventana, que llama mi puerta, con tanto llamar. Y antes de la doce a Belén, 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 llegar. Y antes de la doce a Belén, Belén, llegar. Fueron a pedir posada, y salió el vencero por una ventana, que llamar. Y antes de la doce a Belén, Belén, llegar. Y antes de la doce a Belén, Belén, llegar. Fueron a pedir posada, y salió el vencero por una ventana, que llamar. Y antes de la doce a Belén, 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 llegar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Ya! Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, roquillos de vino. Ya le traen al niño, roquillos de vino, pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, roquillos de vino, pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, muy rica mantilla. Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, muy rica mantilla. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verderos, padre de limón, la Virgen María, Madre del Señor. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! María, María después de las nueve lunas un niño tú parirás, al que le llamarán Jesús el día de Navidad. ¡Gracias! 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 en un maravilloso público, una feliz Navidad. Campana sobre campana, y sobre campana osunda, paso allá a la ventana, de la canilla en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles no saquen la banda de traer. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, va, Dolcillo? Voy a llevar al portal, regreso, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles no saquen la banda de traer. Campana sobre campana, y sobre campana no saquen la banda de traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles no saquen la banda de traer. Campana sobre campana, y sobre campana no saquen la banda de traer. Campana sobre campana, y sobre campana no saquen la banda de traer. Campana sobre campana, y sobre campana no saquen la banda de traer. Campana sobre campana, y sobre campana no saquen la banda de traer. ¡Gracias! 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 Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En un serito caminadero iluminante, en un serito caminadero iluminante, en un serito caminadero iluminante. Voy cantando mi burrito, va cantando. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Apúrate mi burrito, ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Yo mi burrito sabanero, voy camino de verés. Yo mi burrito sabanero, voy camino de verés. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Si me ves, si me ves, voy camino de verés. Aplausos 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 con una rosa y a San José se lo dio. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben con el agrón nacido. Beben y ven y vuelven a beber, los peces en el río con el agrón nacido. Los peces en el río con el agrón nacido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es lo que quiero Yo voy a perdir Tengo que a los dejados Tengo que a los dejados Todo quiero que te dé Te amundo la amor Y me preocupo Tengo que a los dejados ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y también para dedicarla a dos personas que ya han estado con nosotros. Una, hoy hace un año que se fue, se llamaba Mari y era una entrañable persona y muy buena amiga. Y la otra, Vicky, que estuvo ensayando con nosotros el año pasado y no pudo subirse al escenario por sus males, nos dejó en marzo. Así que como ya están en la casa del padre, le dedicamos nuestras acciones. Gracias. 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 Gracias.